Pisa al chico no es de quebrarse los vientos, pero puesto a los 300, hace zumbar los pichicos. No es de quebrar el hocico, pialago a los veterales, este seguro que sale a los pájaros huyendo, aunque lo atoren corriendo en campos con cien agales. Y aunque es de apesto, entonado, es caballo de confianza, templada en medio de la panza, las hinchas pierda cuidado, se baja, para que al recaudo le corra una bajera, mostrando de esa manera que suelen suillar su soberbio, y aunque es de bastante nervio, de a pie lo agarra donde quiera, no hay cansancio que lo ataje en marcha sobre la huella, de una estrella con estrella, dos noches de un solo viaje, bingo de duro coraje, de alma guapa y corazón. Y por esa condición, el que se siente en el vallo, sepa que va de a caballo, por largo que sea el tirón.